Yo llego a Bolívar acompañado por el técnico que me amenazó que si yo no venía a Bolívar no me iba a hacer jugar nunca un técnico argentino que yo tenía. Porque él creía que lo mejor para mi carrera es que yo venga a Bolivia. Había un sondeo ahí de San Lorenzo que yo me iba a San Lorenzo de Central Norte. Entonces el técnico me dice, no, no te conviene, vos sos boliviano, en un año vas a estar en tu selección, tenés que irte. Y si no te vas, no vas a jugar nunca conmigo. Yo le digo, bueno, no juego. Ahí los compañeros, los más grandes, me dicen, no, Carlos, este va a cumplir su promesa, mejor andate. Tiene razón, andate. ¿Qué edad tenía, Carlos? Yo tenía 19 años. Entonces el técnico, después que se hace la transferencia, se siente mal con esa amenaza y me dice, yo te acompaño y yo te voy a ayudar a hacer el contrato. Y se viene conmigo el entrenador, deja el equipo en pretemporada con el asistente y el proveedor físico y él se viene conmigo. Mirá vos esa anécdota, se viene conmigo, empezamos a negociar con... Con Mario Mercado. Con Mario Mercado. Y yo comienzo, bueno, a negociar mi contrato y pido una cantidad de plata y me dice que no, yo estaba loco. ¿Que quién era yo para pedir eso? Le digo, bueno, si no soy nadie, entonces ¿para qué me contratan? ¿Para qué me buscaron? ¿Para qué me buscaron? Y dice, pero no, y la discusión. A ver, te voy a hacer una pregunta, me dice, una sola pregunta. ¿Para qué querés esa plata? Suponete que eran mil dólares, ¿no? ¿Para qué querés esa plata? Era la prima que se pagaba antes. Y yo le digo, quiero regalarle una casita a mi madre. Miró así, no te creo, mi hermano. Estoy diciendo la verdad. Pero es difícil que un jugador piense así. Es la verdad, le dije. Bueno, no te voy a pagar mil, te voy a pagar cinco mil. Aquí está el cheque. Ra, 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 tiki. No discutió más. Cuando yo le dije que era para eso. De mil, te estoy diciendo, de mil se fue a cinco mil. Sin discusión. Y ahí agarró un cheque, Citibank, me acuerdo del cheque de Citibank. Sin fondo. Una locura. Así era Mario Mercado. Sí, sí. Así era Mario Mercado. Y le regaló la casita a su madre. Claro, por supuesto, porque además no era mentira, pues no, no estaba mintiendo. No, no, pero por eso le pregunto. Qué satisfacción, pero claro, qué satisfacción a los 19 años haberle regalado una casa a la madre. Él quería saber por qué yo siendo tan joven estaba pensando en la plata, ¿no? Entonces yo le dije, ¿por qué era, digamos, no? ¿Por qué era? Y así fue, ¿no? Qué locura a los 19 años, Carlos, poder retribuir a su madre eso. Y claro, llegué a los 20 años, cumplo yo 20 años en La Paz, que fue el año 1976 cuando estaba esa racha. Imagínate yo cuántos años hace que no lo tengo ya en la cabeza el registro de ese invicto que nosotros tenemos. Y por eso el gran Palmeiras de Brasil se lo llevó, dice Cristóbal Ortega. Gracias. Qué linda historia, Che. Qué bárbaro. Viste, no quería contarla. Sí, sí. Es linda historia. Muy bueno. ¿Te emocionás, Carlos, cuando te acordás de eso? Sí, me emociono. Claro, ¿cómo no voy a emocionar si es parte de mi vida, digamos, no? ¿Cómo no voy a emocionar? De encontrar dirigentes de ese nivel, ¿no? Que vos sabés que se preocupaban, yo llegué, estaba solo, primera vez que salía de mi casa, me buscaron el mejor hotel, me recomendaron al cocinero del hotel qué comida me tenían que dar, todo increíble. Te protegía el dirigente. Te contaste una linda historia del mejor, ahora contaste una del peor. Todavía tiene un cheque, todavía tiene un cheque en un cuadro. De esos, de nevaria. El cheque, el cheque, no era del Citibank, era de otro banco, pero está colgado el cheque. Está en un banco. Claro.